La Familia Cruz Bulequita consentida, yo quiero bailar contigo Bulequita consentida, yo quiero bailar contigo Porque eres tú una reina, que yo quiero para mí Porque eres tú una reina, que yo quiero para mí Cuando yo te veo en la pista, ya siento que tú eres mía Cuando yo te veo en la pista, ya siento que tú eres mía Vente vamos a bailar, y a gozar con esta cumpia Vente vamos a bailar, y a gozar con esta cumpia Saludos para mi cola Julián Y su grupo norteño ¡Ánimo, compa! ¡Ahí te va, muñequita! ¡Ánimo! ¡Ahí te va, muñequita! ¡Ánimo, compa! ¡Ánimo, compa! ¡Ánimo, compa! ¡Ánimo, compa! ¡Ánimo, compa! ¡Ánimo, compa!